Aprendiendo Números Romanos Hola a todos los exploradores y bienvenidos a este emocionante video educativo. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo y aprender algo muy especial sobre los números romanos. Pero, ¿qué son los números romanos? Los números romanos son una forma antigua de escribir números que se usaban en la Roma hace cientos de años atrás. Son diferentes a los números que usamos hoy en día, como el 1, el 2, el 3, etc. Los números romanos se representan con 7 símbolos diferentes. La I, la V, la X, la L, la C, la D y la M. Todas en letras mayúsculas. Ahora, memoricemos estos números romanos, los primeros 10. El 1 se representa con una I. El 2 se representa con dos I. El 3 se representa con tres I. El 4 se representa con una I y una V. Y ya vamos a ver el por qué. El 5 se representa con una V. El 6 se representa con una V y una I. También vamos a ver el por qué se representa así. El 7 se representa con una V y dos I. El 8 entonces se representa con una V y tres I. El 9 se representa con una I y una X. También existen números romanos mayores, tales como la L para 50, la C para 100, la D para 500 y la M para 1000. Ahora, ¿cómo escribimos los números? Pues a través de unas normas sencillas. Como le decíamos anteriormente, vamos a utilizar solamente los símbolos I, V, X, L, C, D y M. Todas en letras mayúsculas. Primero, no se usan más de tres símbolos iguales seguidos. Por ejemplo, no se escriben cuatro I's I, 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 I para escribir o representar el 4, sino que se escribe una I y una V. ¿Por qué esto? Por la segunda regla. Si un símbolo menor está antes de un símbolo mayor, entonces se resta. Por ejemplo, I y V es 4, porque el 1, que es la I, está antes del 5, que es el V. O sea, le está quitando una unidad. Por tanto, sería 5 menos 1, 4. Ahora, como tercera regla tenemos que si un símbolo menor sigue a un símbolo mayor, entonces se suman. Por ejemplo, si el 1 no está antes de la V, es decir, la I no está antes de la V, sino en este caso después de la V, ya no hablamos de 4, sino que estamos hablando de 6. Porque la I está después de la V. 5 más 1 igual a 6. Entonces recordemos, cuando el símbolo menor está después del mayor, entonces se suman. Y por último, podemos decir que los números romanos se leen de izquierda a derecha. Ahora, representa el 11. El 11 sería, muy bien, un 10 y le sumamos 1, X y el 30. Bien, la X representa 10, sería X, X y X, 30. Y el 40, entonces sería X, 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 4 veces. No, porque la regla dice que no se puede colocar más de 3 símbolos iguales seguidos. Entonces, colocamos el mayor de 40, que sería 50, y le restamos 1, X o un 10. 50 menos 10 igual a 40. Muy bien, entonces el símbolo sería XL. Bien hecho, exploradores. Ahora saben cómo funcionan los números romanos. Pueden usarlos para contar y escribir cosas de una manera diferente y emocionante. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura educativa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo. Recuerda compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!